Tres, tres At dy a ti säkye anya za ghostsahi At dy a ti säkye anya ta bihini uu Kwekunibiyu, nyanakwakumbu Kwekunibiyu, nyanakatanasyu Y este saludo es para mi compa Casito Pérez Vázquez de San Jorge Refrijol Oaxaca Kwekunibiyu, nyanakatanasyu Tabi inis ako sa kuyusi kayo Kwekunibiyu, nyanakatanasyu Kwekunibiyu, nyanakatanasyu Kwekunibiyu, nyanakatanasyu Kwekunibiyu, nyanakatanasyu Kwekunibiyu, nyanakatanasyu Kwekunibiyu, nyanakatanasyu Y este saludo es para mi tío Ismael Perfecto Santo Que se encuentran en Santa María, California Santa María, California